¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Y arriba las mujeres! ¡Y arriba los hombres! A ver, a ver, a ver, bájale, bájale, tantito. Bájale, bájale, bájale. Esto es increíble. Por primera vez en un show veo que gritan más los hombres que las mujeres. ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres! ¡Chequen, chequen nomás! ¡Arriba los hombres! ¡Ay, güey! ¡Me mudo a Estados Unidos! Acá sí mandamos nosotros, chingados. A ver, bájale, bájale. Así empezamos para empezar bien el show siempre, siempre. Esto es un rito, esto es una costumbre que tengo para que nos vaya bonito. Que levanten la mano todas las mujeres enamoradas. Dos, cuatro, seis. Y las demás, puro pinche interés. No chinguen. Otra oportunidad, otra oportunidad. Que levanten la mano las mujeres enamoradas. No sé si les valió madre, mira. Puro pinche interés. Que levanten la mano los hombres enamorados de otros hombres. Ya me habían dicho, no se preocupen. Ya, ya, ya venía yo preparado, güey. Ya, ya, ya. ¿Ustedes veían paloviando? ¿O tenían vida los domingos y salían a echarse unos tragos y a echarse? Vamos a demostrarles que sí estuvimos empaloviendo. ¿Están de acuerdo? Les voy a cantar una canción. Ya está ahí, ya está ahí. Virginio, ¿me cortamos? Les voy a cantar una canción. Y voy a ir diciendo las voces de los artistas que voy a ir haciendo. Si la voz se parece, ustedes me aplauden. Si la voz no se parece, también aplaudanme los angachos. Se siente re feo todavía que no me sale la pinche voz y no me aplauden. ¿Sale? ¿Están de acuerdo? ¿No se escucha? ¿Están de acuerdo? Échale, si los dejan. Aplauso, grito de la gente. Para Pedro Fernández. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. ¡Era, era, 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 era! Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. ¿Se acuerdan de Valentín y Elizabeth? Yo creo que podremos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todo el día. Si nos dejan, si nos dejan, buscamos un rincón. ¿Cómo dice? Mas fuerte. y nos dejan haremos con las nubes el papillo y ahí juntitos los dos cerquita vecinos ahora será lo que soñamos si nos dejan de quitar porque la mano del corazón y hoy les vamos Luis Miguel Corizan si nos dejan buscamos un rincón cerca del cielo si nos dejan haremos con las nubes el cielo pero y ahí juntitos los dos cerquita de Dios será lo que soñamos y nos dejan como era y la vida salvamos si nos dejan de todo lo demás y nos olvidamos si nos dejan si nos dejan ¿quieren que baje el transformador? que baje el transformador y con ustedes el señor Ricardo Arjona que baje mujeres mujeres las palmas las palmas las palmas las palmas las palmas las palmas ¡Gracias! 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 A la mujer hay que mimarla, a la mujer hay que abrazarla, a la mujer hay que tratarla con cariño ¡Dios! Estoy hablando de la mujer, déjame estar chingando ¡Gracias! A la mujer hay que abrazarla, me das permiso por volver A la mujer hay que tratarla con cariño, con respeto, con amabilidad ¿Tienes calor? ¡Hace 20 años! Es que me vuelvo a subir porque quieres madrarme ¡Gracias! 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 Hace 20 años yo compuse una canción para una mujer, una señora que hace 20 años tenía 4 décadas Hoy, hoy ya casi no nos veo ¿Para qué les digo otra cosa? Pero la señora está enamorada de mí todavía y me habla y me dice y me reclama ¡Gracias! 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 Pobrecita, ya anda enamorada de mí con la rodilla amadreada ¿De quién se acordaron? Ayer, que Jesús asinó mi guitarra Jesús, mi guitarra Un aplauso para Jesús Jesús, no seas mamón, esto no lo puedo tocar Dámela de de veras Les decía que ayer que Jesús asinó mi guitarra Me chingó cinco barros que traía en el estuche Tengan cuidado a quien le encargan sus cosas Ahora sí Aplausos Tenemos aquí señora de las cuatro décadas Ay, 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 ay Señora de las tres décadas pues Sí, sí hay Ya no estoy preguntando si están enamoradas, eh, no chinguen Bueno, esto es para las señoras bonitas Hermosas, bellas de las cuatro décadas que tenemos esta noche aquí La canción, por favor, Virginia Que tenemos aquí O que tenemos allá arriba O que tenemos allá en el otro país O que tenemos allá abajo Bajo tierra O los que tenemos más abajo en el infierno Porque hay unas pinches reglas que Se la saben Se asustan, mi guitarra lleva la canción, güey Señora de las cuatro décadas Y pisadas de fuego al andar Su figura ya no es la de los quince Pero el tiempo no sabe marchitar Y ese toque sensual Y esa fuerza volcánica de su mirar Señora de las cuatro décadas Que ahorita me descubrirá Que detrás de esos espíritus de casa Y esa grasa volcánica Que los ayúdicos no saben quitar Arriba las manos Esto es una falda ¡Maldita! ¡Señora! No le quitan Dios a su vida Ponga la vida a los años Que es mejor ¿Cómo dice? ¡Maldita! No le quitan Dios a su vida Ponga la vida a los años Que es mejor Porque inútil será la sed del amor Siente las mismas cosquillas Que sin Dios hay mucho más de repente Inútil así de repente Que es usted la valgaba perfecta Entre excelencia y momento Muchas gracias Muchas gracias Aplausos para Ricardo Arjona Muchas gracias ¿Quieren ver más artistas? ¿Quieren ver más artistas? Directamente desde España Con ustedes David Bismal ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Que cansado es hacer este cabrón ¡América! ¡América! ¡Sí! Otro wey cree que soy Memo Choaca ¡Gracias! ¡Hombre! ¡No! ¡En serio niño! qué difícil es hacer este güey. Antes, los imitadores no tenían bronca, les decían, a veras, a Neres o a Ned se hincaban y ya no había pelo. ¿A poco no? ¿Quién eres tú? ¡Párate de sufrir! Así es. Creo que ya hay que reír. Ahora sí. Otra vez soy David Bittball. Muchas gracias, niño. Es un honor para mí estar aquí con pura gente latina. Las latinas son las mujeres más guapas. ¡Ole! O de poca autoestima. ¿Por qué no gritan? ¡Las mujeres latinas guapas! Eso, eso, eso. Y me gusta la mujer latina en el Pacífico porque no son celosas. ¿Que ya la cagué? Tengo que oír por ahí unos mitos que dicen, mi amor, ¿está celosa? No. Mi amor, ¿está celosa? No. Mi amor, ¿me das un besito? Pídselo a tu pinche amiguita esa a la que le das like en el Facebook. ¿En serio? ¿Está cabrón? O sea, antes no teníamos que estar cuidando de nuestra casa que no nos vieran en la calle ahora que no nos vean darle like en el Facebook. Señora y señores, estaba el compadre y se va con las bailarinas y las esposas platicando. Dice, oiga, comadre, ¿qué pasó, comadre? Oiga, como que su compadre ya estoy mucho tiempo platicando con las bailarinas esas guapas ahí atrás. Déjelo, comadre, a ver cuánto tiempo más aguanta sumiendo la panza del cabrón. Y es que la cosa ya es bonita. A ver, ¿vienen aquí, señora, con su marido? ¿Mujeres casadas? ¡Sin miedo! ¡Griche, griche! ¡Sin miedo! ¡Mujeres casadas! ¿Cuántas de ustedes su marido tiene panza ecológica? ¡Sí, panza ecológica! Porque le hace sombra al pajarito. ¿Sí o no? Y también, abusada, porque ya viene Halloween. Y con Halloween es versión Halloween. Sí, porque le dan sombra al pajarito muerto. ¿A poco no sí tenemos de esa? Son bonitas, son bonitas. Pero imagínate tú que la mujer celosa. ¿Y si me muere tan celosa? No, están encabronadas mis mariposas. ¡Un aplauso para David Pispal! Señoras y señores, porque estamos entre pura gente de confianza y pura gente que se ve que le gusta la calidad aquí, con ustedes la voz sexy, la voz romántica de los años 60 en México. Queda con ustedes el señor Alberto Vázquez. ¡Aplausos! 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 Yo pienso, yo pienso, para mi amor, para mi amor, hacerlo también, y nunca, y nunca. Súbele, súbele, otra vez desde ahí, no le caché la bandera, buenas noches, perdónenme el humo, se me enojó, las palmas. Prómalo, permane, destruido, susto de alo, es lleno, ni sé que estoy cantando pero se oye chingo, uno, six, cinco, 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 seis, cinco, 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 seis, 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 seis. I can go I want my soul To the company stone To the company stone To the company stone, mate ¡Aplausos! Buenas noches Ustedes disculparán El juguetito Es cigarro, wey No tomo nervios Es que vi que me acerqué y eso como Hasta discos me hizo Pero no es cigarro, es cigarro, es cigarro Ustedes disculparán, pero es que yo fumo Desde que tenía una edad tiernita Una edad chiquitita Yo fumo desde que tenía ocho añitos Mi mamá no me hizo Ah, mi mamá dice hijo de la chica ¡Alberto! ¿Qué es eso? Es de chocolate, mamá Y el humo es de chocolate Abuelita caliente, mamá Era yo mamón desde chiquito Ahora ya casi no fumo tabaco ¿Va? Trata de fumar otras cosas ¿Si me entiendes? Algo que me ponga más contentón ¿Si me entiendes? ¿Si me entiendes? ¿No me entiendes? Así como del prado ¿Si me entiendes? Bueno, pero del prado de mi abuela Me dice Ay, mi hijito, pues pa' mis humas Y le digo, si abuela, pero 10 hectáreas No chingue Así nos va a ir ¡Que levanten la mano los pecadores! ¡Ay, la madre! ¡Exacto! Una oportunidad más Aquel que esté libre de pecado Que le deje su celular una semana a su vieja sin contraseña A ver si es cierto ¡Que levanten la mano los pecadores! Ahí hay un honesto Ahí hay otro honesto Los demás que ninches aburridos son Échame la canción a ver cuántos salen por ahí Debe de haber Vamos a cantarle Vamos a buscarlo Porque siempre se encuentra por aquí Siempre está por aquí Siempre está por aquí Se parece, pero no También se parece, pero no Y dice Rigo Tu señor Que soy culpable Sería ruido Pecador Inferdonable O le pido, señor Enfernoable Enfernoable Enfernoable